hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo recientemente se dio a conocer un virus en china mismo que tras varios días se ha vuelto tendencia debido a lo peligroso que podría resultar hacer es por eso que el día de hoy te voy a explicar un poco más a fondo acerca del coronavirus y te diré 8 secretos confirmados acerca de ese famoso microbio de origen chino estás en el planeta de los secretos iniciemos número 1 cuál es el significado del nombre del coronavirus tras la investigación correspondiente se determinó que el virus tiene una forma circular corona en latín significa círculo refiriéndose a las aureolas es por eso que su nombre es coronavirus por su forma circular número 2 donde inició el brote de este virus todo comenzó el 31 de diciembre del año 2019 cuando autoridades de la ciudad de guján ubicada en china detectaron 27 casos de un síndrome respiratorio agudo vinculando el brote con un mercado de mariscos y animales no fue hasta el 7 de enero del año 2020 que se confirmó la presencia del nuevo coronavirus número 3 cuántos casos hay confirmados hasta el momento se han identificado alrededor de 400 casos sin embargo se estimó una aproximada de 800 en total de los cuales 260 provienen de guján 30 más de otras ciudades en china entre las cuales se encuentra beguín y shanghai no obstante el resto han sido reportados en diferentes países alrededor del mundo como en los estados unidos corea del sur japón tailandia y taiwán cabe mencionar que el coronavirus sólo ha cobrado la vida de 26 personas aunque hasta el momento hace algunas horas china elevó el número 41 víctimas mortales número 4 cuáles son los síntomas de este virus de acuerdo a los centros para el control y la prevención de enfermedades de los eeuu los síntomas comunes son secreción nasal dolor de cabeza tos y fiebre sin embargo los tipos de coronavirus más peligrosos han sido ligados con dificultades para respirar escalofríos y dolores corporales número 5 hay tratamiento y realmente existe una posible cura para el coronavirus de acuerdo a las notas informativas no existe un tratamiento como tal para poder eliminar el coronavirus del sistema es decir no hay un medicamento en específico en este momento pero los médicos sólo se limitan a utilizar fármacos para poder contrarrestar el dolor y la fiebre sin embargo recientemente se confirmó que una portadora del virus logró salir de cuarentena tras ser tratada en el caso de una mujer identificada como chen de 56 años de edad quien fue hospitalizada desde el 12 de enero y tras varios días de tratamiento ella mostró una gran mejoría posteriormente se le realizaron algunos estudios donde se confirmó que ya no aportaba el coronavirus hasta el momento se sigue realizando análisis para poder determinar cómo esta mujer pudo curarse del coronavirus número 6 cuál es su forma de propagación tras la identificación del coronavirus no había registro del método en el que la gente se contagiaba pero tras un panel de expertos se llegó a la conclusión de que podría transmitirse a través de la tos de los estornudos o incluso por tocar a una persona infectada número 7 posible primer caso del coronavirus en méxico actualmente méxico está estudiando a cinco personas quienes son sospechosas de portar el coronavirus no obstante uno de ellos resultó ser una mujer de 28 años residente de la alcaldía miguel hidalgo en la ciudad de méxico quien alarmó a las autoridades no sólo por los síntomas sino también porque recientemente ella regresó de un viaje de buján esto mismo también le ocurrió un profesor del instituto politécnico nacional quien después de algunos análisis se determinó que no era portador del virus y finalmente número 8 cómo se ve el coronavirus bajo el microscopio tanto el centro chino para el control y la prevención de enfermedades como el instituto de microbiología de la academia china de ciencias publicaron el sistema nacional de servicios de recursos de ciencia y tecnología de coronavirus el cual puede ser consultado en internet mismo que contiene información científica respecto a este virus en él se incluyó una micro grafía lograda a 100 nanómetros en la que se puede ver el aspecto real del coronavirus a través de un microscopio si quieres ver la publicación científica te voy a dejar el enlace directo en la descripción y también recuerda visitar www bravosnews.com ahí encontrarás las noticias más recientes de tus marcas favoritas y el mundo como lograste notar este virus puede resultar ser mortal es por eso que las autoridades recomiendan en caso de identificar los síntomas visitar a un médico de manera inmediata para así poder determinar si es coronavirus o no ahora que ya conoces algunos secretos confirmados del coronavirus me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue el dato más interesante déjame tus comentarios acá abajo con gusto los estaré leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irving bravo california en la década de los 80's cuando dolores padilla reyes y su esposo francisco reyes decidieron abrir un restaurante en la zona hispana de dicho lugar la razón de utilizar el nombre de la empresa para el restaurante se debía que la familia por parte del esposo provenía de